Dale, cántala. La bomba es arricala, eh, 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 me sube el ritmo por los pies, por los pies. Mulago, santa cuquiña, para el baile, bomba, le tira perneta creta. Y me la comí, creyendo, que era la... ¡Muleta! 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 Y la otra, tú sabes la otra? Comí burrito. Comí burrito sabanero, voy camino de verén. Si me ven, si me ven, voy camino de verén. Tocque, 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 tocque. Tocque, tocque. Tocque, tocque. Tocque, tocque. Comí burrito, voy, trotan. Tocque.